¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otakus y cinefilos. Espero que muy bien. Sean bienvenidos a Siname. Ahorita voy a reaccionar al opening de esta serie para temporada y después analizaré. Es la primera vez que haré eso con un opening y también lo haré con un ending, así que espero que tenga un apoyo inmenso, un apoyo increíble. Déjense un like arriba de antemano, suscríbanse y comenten qué les parece el opening y qué les pareció el capítulo que ya vieron después, o sea, que ya vieron antes de esta reacción. Ahorita sí, vamos a empezar con la reacción entre 2-1, play. Es cantada por TK, ¿vale? TQ, TQ tiene aquí mi bobo, TQ mi niño, ¿vale? Escenitas de All Might con el frente de liberación, creo, ¿no? Con la liga de los villanos. Los héroes, los mocosos que están a punto de ir a una guerra, o sea, son mocosos. No olvidemos eso. ¡Uh! 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 ¡Qué buen planito, papá! ¡Qué buen planito! Igual Bien, me gusta Suave Uf, rico Vamos Eso Dale ¡Uy! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ojito! ¡Eh! ¡Me gusta! Mirko, 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 también eres mi ídola ¡Uh! ¡Uy! Momento suave Momento suave Me gusta Joya, 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 joya Me gusta a ti, ¿qué? Uh Uh A mí me llega el güey Uh Uh Dale, vamos a ir pelea, muchachos Ustedes son mis Ustedes son mis caballos ganadores Eso Vamos Eso 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 Dios, qué hermoso Ya luego lo veré, pues Igual que Vi algo ahí Vi algo ahí Que me han spoileado, creo yo Bueno, ahorita sí Este tipo de temporada Sí son Ok, estas güey No, no, no No vamos a No vamos a entrar en detalle Estoy en Premiere, muchachos Así que, por favor Vamos a Vamos a ponerle play desde acá Ok Aquí vemos a un Deku A un Deku como que Pues mirando el horizonte Cosa que pues No sé qué puede aportar esto Pero Es una mirada donde Ya Hay una meta Hay un plan Es derrotar a Shibaraki Sí Eso es obvio, ¿no? Pero ya están Ya están como que Dispuestos a Yo pensé que esta escena era el Frente de Liberación No, son los portadores Están aquí En este lugar Donde pues Tienen reuniones Con Deku Reuniones No, es como una asamblea No, mañana a las 4 de la tarde Vamos a conversar de ciertas cosas Y vamos a poner aquí como que Las firmitas Que se yo Pero sí Ahí están Están con la cabeza para abajo Lo cual También es un momento crucial para ellos Es un momento crucial para ellos Ya que están dentro del cuerpo de Deku Y Deku tiene que ir a pelear Con el ser más desgraciado De toda la faz de la Tierra Que ha existido en este ánimo Así que vamos a seguir viendo Lo que es el opening Pausando Bien, bien, bien Alforwan también Mirando al horizonte Como que Un paralelismo Sí, o sea Esto me hace recordar el segundo opening Donde Deku mira arriba Y ahí está All Might Ahorita Ahorita no hay nadie La verdad Sabes Ahorita él es el héroe Con lo cual Me parece un dato Irrelevante creo yo Pero quería Sacarlo a colación Ah, sí Cierto Cierto Es algo parecido En el segundo opening También hace eso con la mano Bueno, no era irrelevante La verdad Ya es Ahorita no está No está All Might Esa es la vaina Ahorita Lo que tú tienes que llegar a alcanzar O llegar O Llegar a ser Es Es alguien mejor que All Might Sí O sea Quiere Quiere llegar a ese algo Y me imagino Que eso es su meta Llegar a ser como All Might Pero mucho mejor Ser Alguien diferente Saben a lo que me refiero Y me gusta Me gusta como que Esa referencia En el segundo opening Acá están los estudiantes De la De la UA De la UA De la UA Gatatoroki Gatatoroki O sea Todos Todos están viendo Como que el sol Va apareciendo Me imagino que es un Algo es Algo esperanzador Algo como que Al final del túnel Hay una luz Y esa luz Es como Es la esperanza Es la Las buenas Cosas que vendrán Son las buenas Cosas que vendrán Es no Son las buenas Cosas que vendrán Y por qué no Ellos son la luz Ellos son la esperanza De este mundo Ellos son los que van a cambiar Las cosas de todo esto Y eso también Me gusta No sé si Ese es el Ese es el Significado De estas escenas O O O Cómo decirlo No sé si Ese es el objetivo Que quiere Que quiere transmitir No Si es lo que quiere transmitir Esta escena Así que bueno Solo lo quería Decir también Pero yo creo que sí Yo creo que sí Ellos son la luz La luz que Que sale al final Del túnel Que sale al final Del camino Ojo 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 ¿Quién es él? O ella Porque tiene el peinado De la tercera película Aquí vemos a gente ¿Quiénes son estas gentes? Ok Son los héroes A ver Este tipo no había renunciado Dijo a su grandísima fruta Ah No había renunciado Ah Me están esponjando Que va a regresar Yo viendo Yo analizando Bien Me gusta Me gusta Me gusta Creo que se da cuenta Que todo es una mierda Así que voy a Alistar a los héroes ¿Por qué no? Igual todos están En un momento crucial En un momento muy muy crucial Y ellos también van a tener Protagonismo No protagonismo Pero A lo que voy Es que van a tener relevancia También van a Van a ser un factor Muy importante Dentro de Esta guerra Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Que los eruditos O los hackers Los que se encargan De fabricar armamento O fabricar cositas Para los Para Para los héroes Pues Está chévere Está chévere Me encanta Esa decisión Y acá hay más héroes ¿Quién es este de aquí? Ah Este es el de los Aguitas Kamui Fatgun Me gusta Me gusta este plano Me gusta este planito Porque esta espalda Fatgun Me lo van a desvivir Me lo van a petatear Por favor Que no sea así Por favor Fatgun Fatgun fue de mis favoritos Uff Que hermoso Que hermoso Dios Que hermoso La paleta de colores Que yo ponga pausas Para analizar Mira ahí está El gran orca La tipa esta Que se transforma En gigante Ella no me acuerdo De donde vino La pececito de acá Y la de atrás Los de atrás Son los pussycats Pussycats Pobrecita una Que le quitaron el poder Eso sí me dio pena Está toda traumatizada Toda ahí Shockeada Después de haber perdido El don Ah claro A ver Si no Cada uno son Pero Pero por qué Acá aparece la tipa esta No entiendo ya Ay mira Mira Pirio Pirio Los tres grandes Ella es la que Trabaja con Endeavor Mirko Schaus Planardo Huevo Planardos 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 Me encanta Y este es el ojo De Star Star y su gendita Que ya lo vimos En el capítulo Dios mío Mis aplausos Para ellos Tienen valentía Y como digo Todos se están viendo A un punto Bueno Star tiene la mirada fija Los otros A ver Endeavor no la tiene ¿No? O Endeavor si tiene La mirada fija A otro lado Ya no No Está mirándome a mí Está mirándome a mí Desgraciado En cambio No amigo No No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué me salí? Mira Ese Star está viendo ahí Como Como Que está viendo El horizonte Igual que Deku Ese también es otro Para el ritmo bonito ¿No? Dos héroes Que tienen como que De hilo De ídolo A All Might Y Y como Ven es el Ven en más allá Van Claro Van más Van Más Más ¿Cómo es la Como en la frase Ven más allá Baja Ellos van más allá Con el plus ultra Bueno Star no tiene plus ultra Pero bueno Ya Ellos también van a tener Protagonismo Oh god Y estos weones Tienen poderes buenos O sea El tipo Cambia su voz Y si cabe la voz De algún villano Cagao Y este un También Se puede robar Quirks Me gusta Me gusta Me gusta Bien Hawks También Joyita Joyita de héroe Esto me hace recordar A muchos Opinions Tienen la misma dirección No sé Los mismos planitos Me hace recordar Esos tipos de planos Utilizados en muchos Opinions de anime Kamui Vestoyines También van a tener Protagonismo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese? No veo ni Poroto ¿Quién es? ¿Aizawa? No parece Aizawa ¿Quién es? Disculpen por no ver Absolutamente nada Pero tampoco es que Se puede apreciar algo Bueno Ojo Aquí dije Aquí ya me spolearon Cómo va a ser la apariencia De la chica invisible Igual no se ve mucho La ponen así En un segundo Como para que tú Uf No te des cuenta Y No sé No sé Puede ser que sea Graciada La mocosa Agraciada Por favor No me malinterpreten Agraciada Casi yo Porque igual No se ve mucho La muestran Un segundito Y aparte Lo poco que se revela Pues no nos No es algo Como que tú digas Uy mira Cómo es la apariencia Tal cual Igual Es algo que también Ya se nos está Spoileando Que vamos a saber La apariencia De esta chica Que a lo largo Del anime No hemos sabido Absolutamente nada Me refiero A su físico Lo cual le da Ok Y claro Tiene sentido Que no tenga Roba Porque lo único Que se veía Visible Eran sus guantes Y pobre de ella Estaba toda Tolaca Todos los capítulos Pobrecita Bueno Igual podía andar Así en bolas Porque nadie le podía Decir nada O sea Nadie la veía La verdad Así que no había Ningún problema Aquí está el frente De liberación Bueno Aquí está Spinner No Spinner No Spinner Spinner Con su grupito De gente Bicho Y algo muy importante Que dice A Love for One En el capítulo Que la sociedad Como que lo dejó De lado Él también A la clase de gente O a ese tipo De gente Él lo dice Él dice Algo como que Te hicieron Menos Hicieron menos Gente como tú A especie Como una vaina así Lo cual Te da A entender Algo 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 Que tampoco voy a Sacar ahorita O voy a Apresurarme Pero Es interesante Es interesante Y por algo Spinner Se mete aquí A la Liga de Vianos Y estos tres Tienen como que Un pasado Sabemos que El del medio Es el cadáver De su Antiguo compañero Pobrecitos Esa escena Así me partió Un montón Igual Ese 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 plano Iba a decir Ese panel No Ese plano Debe entender Que iban a seguir Hablando con él Bueno Seguro han sigo Hablando con 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 Kurogiri Pero Entonces Si no hay solución Porque siguen ahí Interesante Cuanto menos Y aquí están los gnomos Con el doctor El doctor Seguir vivo Con el doctor Seguir vivo Ya por favor Ya desvívalo Mirko Tú eres una reina Ay no Su pierna Si le destrozaron Fuertemente la pierna Me da pena Pero ella seguirá Luchando como una Campeona Ella seguirá Luchando como una Y justo aparece Alforwan Alforwan Sabes que Tú te puedes Ir directo A la mismísima M Porque tú Como personaje Me llegas al WebR O sea No digo que es un mal Personaje Pero me cae mal Me cae mal Es lo que voy Me cae muy 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 mal Déjalo a Shigaraki O sea Shigaraki tampoco Me cae bien Por todo lo que ha hecho Y considero que es un buen Villando Pero déjalo ya O sea El tipo quiere ser el mismo Quiere forjarse como el mejor Villando Pero tú estás dentro de él Y decir como Yo estoy Yo me voy a poder Yo estoy aquí Dentro de ti O sea Tú eres parte de mí Por favor Ya Voy a meter un zap Claro Y aquí como que Primero está Alforwan Y eso no me genera Buena espina La verdad Luego está Shigaraki Y dentro de Shigaraki Mira Esto Esta secuencia Como que Te dice Lo siguiente Primero está Alforwan Y dentro de Alforwan Está Shigaraki Y dentro de Shigaraki Está Tenko Shimura Bueno Tenko Shimura Pobrecito Pobrecito Mocoso Tuvo que pasar por Momentos Muy traumáticos Y De los cuales Muchos no pueden Sobreponerse Y menos Si te topas Con un desgracio Mental Un desquicio mental O un desgracio En su totalidad Toga 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 Ok Ok Uff Mira como cambia Mira Eran gotas de lluvia O sea Eran Si Era lluvia Era agua Y cambia Por completo A sangre Uff Dios Y claro Subun tiene que ver Con la sangre Uff Hermoso Hermoso Ah claro Mira aparece Toga primero Y luego Lo que no debe entender Que estas dos Se van a pelear Se van a pelear En algún momento Del anime En algún momento De la historia Perdón Ya esta Momento Del arco O de esta temporada Me gusta Oye Que fue Que fue Que fue Que fue Que fue Bueno Que fue No me No me Es que Acá Están los dos A ver Espérate 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 Ok Ya bueno Después lo veré Ok Endeavor Endeavor Sobre Bakugo What the fuck Me gusta el nuevo diseño De Bakugo Bakugo se ve Como mucho más grande O sea Parece que ha crecido Más Eso me refiero No es que sea Un adulto Ya esta secuencia De acción Es hermosa Todos apoyándose Todos ahí Luchando Para salir adelante Para Para Saltarse los obstáculos Esta escena Esta escena Me parece Ojo Ah mira Oyama La chica invisible Está señalando algo O como Oyama Está lanzando Su rasho Su rasho Del estomago Uff La pelea Que se viene Es brutal Ya Y la canción De por si Es hermosa Es preciosa Claro Hay que abrazar Esa esperanza Eso me gusta De Deku Hay que ir Hay que Hay que ir Más allá Con el plus ultra Muchachos Eso me encanta Eso me encanta Me fascina Dios mío Me fascina Y si Más que análisis Fue ver Cada uno De los frames Y Lo que puedo Sacar Sacar A colación Si Voy dos veces Diciendo colación Pero Lo que puedo Mencionar Ahorita Es que Cada personaje Va a tener Relevancia En esta pelea O en esta guerra Desde Los estudiantes Que están Como que En la Como En la clase C Creo Si La clase C Los que son Encargados De todo Este tipo De artefactos Y tal Hasta 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 Personas Que ni creíamos Que iban Que íbamos A ver Algo de ellos Como la chica Invisible O sea Si Era invisible Y tenía Algún que otro Poder Alguna funcionalidad Su don Pero A lo que voy Es que No se sabía Por completo Su apariencia Y aquí Lo vamos a ver Además De eso Además De eso También Se medio No se Spoilea Que Urara Kittoga Aunque ya Eso se no Día bien Y que Urara Kittoga Van a pelear Van a tener Una lucha Al igual Que la familia Todoroki Y Y nada O sea Me ha encantado El opening Los visuales Están hermosas Star Y Deku Como están Viendo Al horizonte Están viendo Como que un punto Fijo Y es como Una luz Esa luz Que ilumina Esa luz Que puede cambiar Por completo El rumbo De la historia Para el bien De los héroes Y son dos personajes Que tienen de ídolo Y lo mencioné En la reacción Dos personajes Que tienen de ídolo O en análisis A All Might Son dos personajes Que tienen en alta estima All Might Y All Might Es su símbolo Es su ser O es su Benjamin Moon Le famoso Héroe a seguir Es su héroe a seguir Y que bonito Que bonito Que ambos Estén mirando Hasta ese punto Que ambos tengan Esa mirada fija Y aquí No es solo Deku está mirando Fijamente al horizonte Sino también Sus compañeros Sus compañeros Lo van a apoyar Van a apoyarle Van a apoyarlo Para ir Hasta ese punto Lograr Ese Ese momento O Alcanzar El bienestar El bienestar general O sea Tomar Agarrar esa esperanza Esa mínima posibilidad De esperanza A ir con Deku Con todo Con todo Y contra todos Y eso me gusta Por parte de sus amigos Y sus compañeros La escena final Donde están peleando En este opening Me encanta Porque hay un Hay un Apoyo mutuo Hay un apoyo de Tú sigue para adelante Nosotros derrumbaremos Los obstáculos Y tú tienes que ir Por ese huevón Que está loquísimo No por Shigaragi Y Alpha One Me cae muy mal La En la escena O El El momento Donde Alpha One Aparece Y luego aparece Tomura Y luego aparece El niño También me encantó Como que te Te da a entender O Tú puedes deducir Que Alpha One Está muy por encima De Shigaragi O Alpha One O Shigaragi Está dentro Es que Es complicado Porque ya hemos visto A esa escena Donde sí Alpha One Está como que Tratando de controlar Y como que Por favor Déjalo al pobre Sí Ya lo voy repitiendo De atrás Pero déjalo Sí Es un villano Es un asqueroso Pero déjalo Déjalo ser Él quiere forjarse Como El Vesto villano De esta serie De este anime Y poco más Poco más Me ha gustado bastante El capítulo El capítulo Le diré El opening TK Es una banda Brutal Hace el primer opening De Tokyo Ghoul Y los openings De Saiko Pass Y uno de los endings De De Shenzhou Man Lo cual me parece Brutal 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 Como banda Y Diez de diez Lo voy a poner a este opening Diez de diez Ok muchachos Solo les diré Lo De siempre Dejen su menita arriba Suscríbanse Compartan Y Comenten También Que les parece el opening Dejen aquí Como en cualquier cosa O primero Que se yo Ahorita si Me voy a despedir Con un abrazo Con los días De estos videos Si en la descripción No te gusta Mirar de este canal Te dejen retirar Así que ¡Carte!